Conéctate al Yannis SB, seguimos, seguimos, seguimos Seguimos con la copia, seguimos con la copia, aquí no bailarines Ekanis SB, seguimos, seguimos, seguimos Seguimos con la copia, seguimos activos Y nos vemos en el próximo video Sí, arriba ¡Vamos! ¡Vamos Iván! ¡Vamos Iván! ¡Vamos Iván! ¡Vamos Iván! ¡Vamos Iván! ¡Están muy locas! ¡Buenos hermanos! ¡Eso te gusta! ahí está feliz la abejita y el abisco la abejita y el abisco José Nito parece chiquito la abejita y el abismo es el abispolito esto parece chiquito a ver la abejita la abierta de miel es la abuela esta abuela bora 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 ¡Cállate conmica, él o ella! ¡Cala pues! ¡Cala! ¡Cala pues! ¡Cala! ¡Cala pues! ¡Cala pues! ¡Cala, acabe! ¡Gracias por estar aquí conectada a esta hora! ¡Gracias por estar aquí! 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 ¡Gracias por estar aquí!